Mi marido ha conseguido un naranjo, un mandarino, o sea, es un mandarino y está pues haciendo cosas ilegales ¿Y a qué intentas hacer, cariño? Mi marido es un mono Baila un mono Pero amor, ¿qué? Literalmente está cogiendo... Toma Esta era la buena A ver Queremos ver el veredicto, a ver qué tal sabe Pero es que si va a estar en su punto, ¿no? A ver, espera Está en sí Un poco raro, bismillah Tiene pinta de ser muy ácido eso Entiendo ¡Gracias! 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 ¡Oblah que se la ha llevado! Dios, yo no puedo con este hombre Le acaba de dar una naranja a otro desconocido Conocido, yo no puedo con él, de verdad, no puedo. Está muy amarga, ¿eh? Vámonos, vamos. Venga, vámonos. Estamos el día en una ciudad llamada Adana. ¡A por ahí! Hola, queridas, ¿qué tal estáis? Estamos hoy en Adana o Adana. Es una canción de TikTok, de rap turco. Bueno, hoy estamos en Adana, como os he dicho. Es una pena porque al ser fin de semana está todo cerrado. Estamos aprovechando ya que no hay gente y hay muy buen tiempo para poder disfrutar de esta maravilla. Alhamdulillah, es increíble poder vivir de esto sin que haya gente, turistas. Es otro rollo también. Nos da pena que sean estas circunstancias, pero también hay que ver todas las perspectivas del turismo. El único inconveniente que le vemos es que los restaurantes estén cerrados y no tengamos esa libertad de elegir dónde comer. Entonces, en ese punto sí que es un poco difícil, pero en lo demás, normal. Lo estamos disfrutando igualmente. Nos estamos acercando a una mezquita muy bonita. Bueno, como os hemos dicho, hemos venido a esta mezquita tan bonita que se llama Sabanye. Vamos a visitarla y enseñaros la especial belleza de Turquía, la belleza que emana Turquía, que siempre está en este tipo de lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos ahora por fin descansando un poquito, observando la maravilla de vistas que tenemos detrás nuestra. La verdad que es un buen sitio que inspira mucho a hablar de estas cosas porque hemos venido y también nosotros cuando visitamos algo nos encanta sentarnos, disfrutar, sentarnos. Nosotros no nos gusta ir ahí a saco, así que nada, en este vídeo pues queremos comentaros algo pues que quizá a mucha gente le puede servir. Sin duda, es importante que, bueno, que a veces paremos, ¿no?, reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien, si estamos viendo demasiado rápido, demasiado despacio, cómo estamos haciendo las cosas que nos gustan, que no nos gustan y una de esas cosas es cómo funcionan las relaciones, ¿no? A todos nos gusta que funcionen y que vayan bien, ¿no? Pero a lo mejor no todos estamos haciendo las cosas correctas, no estamos siguiendo los buenos pasos o a lo mejor estamos dejando que nuestro lado emocional nos supere y predomine, ¿no?, muchas veces porque, no sé, somos demasiado impulsivos. El ser humano es muy impulsivo, es muy vivo, es muy... No es paciente, no... No es paciente, claro. Así que yo no puedo concentrarme con tantos nichis, estamos rodeados de nichis. ¡Ay, qué bueno es él! Me he abandonado y se ha ido a ver a los nichis. ¡Qué lindo! No, no me quieres. ¿Me han hecho caso? No. A ver, Fir, tú, si te preguntas cuál hubiera sido la clave del éxito de nuestra relación, ¿qué dirías que ha sido la clave? Tú di una cosa y yo digo otra. Paciencia. Yo creo que sin paciencia no habríamos llegado a ni esto de lo que tenemos porque nuestros inicios han sido un poco lentos. Hemos tenido mucho, pues... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Turismo en Balón es barro, ¿no? ¡Turismo! ¡Ah, bien! ¡Hola, maldito! ¡Dale hola a la cámara, por favor! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! La policía en toda Turquía es... ¡Lo adoro! Siguiendo lo que decías... Vale, yo tenía en mente, es que me estoy flipando porque tenía en mente una cosa que voy a decir, pero sigo tu explicación y digo lo que pienso yo. Vale, genial. Nuestros inicios han sido muy lentos, muy difíciles. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Qué maldito! Es que me encantaría que vierais como... Están jugando alrededor de toda la mezquita los Michis. Bueno, a ver si los Michis dejan de distraer. Nuestros inicios han sido un poco lentos, entonces muchas veces pues cuando ves que algo tarda en llegar, pierdes un poco las ganas o la paciencia incluso y dices, esto no me va a llevar a ningún sitio o va a tardar en llegar o... Y pierdes la paciencia y dices, bueno, paso de esto, no veo que salga nada de esto bueno. Pero cuando inviertes en esa cosa o relación o trabajo o clases o lo que sea, ves que poco a poco va dando sus frutos. Poco a poco va dándote el resultado que estabas esperando y creo que gracias a esa paciencia nuestra relación ha podido salir a flote y ha ido creciendo siempre hacia arriba. Si pusiéramos nuestra relación en una gráfica seguramente iría hacia arriba porque nunca hemos ido hacia abajo o ha habido altibajos, jamás. Siempre ha ido creciendo y afortunadamente de verdad me siento muy agradecida porque Giaje también es una persona muy paciente y ambos nos hemos complementado en ese sentido, ¿no? Que cuando las cosas iban mal y era más difícil tener una estabilidad, hemos estado apoyándonos en una lucha. No hay que perder, eso sí, como dice Fier, nuestra relación ha crecido, pero ha crecido muy lento, pero eso sí, nunca ha retrocedido. Nunca. Lo que suele pasar en muchas relaciones, he visto amigos y conocidos que fuerzan muchas cosas y ahí voy a ir yo, fuerzan muchas cosas, sube la relación muy rápido y luego baja. Luego sube, baja y acaba siendo una relación tóxica o una relación que no va a ningún lado simplemente porque es como si te digo, imagínate un árbol, ¿no? Esperas un manzano, que crezcan manzanas, pero en cuanto crece la manzanita así, que no está madura, la coges y quieres comértela y está amarga en vez de esperar hasta que esté en su punto. Lo se acaba de pasar ahora con las mandarinas. Sí. Es un buen ejemplo. Yo lo que voy a decir que ha sido la clave de nuestra relación ha sido el no forzar nada, que va acompañado de lo que ha dicho Fier, la paciencia. El no forzar nada, nunca hemos forzado nada, nunca hemos forzado un te quiero, nunca hemos forzado un plan. Ah, porque claro, se supone que somos una relación, entonces hay que hacer esto porque es lo que se hace en las relaciones. Eso es lo que no hemos hecho. Entonces, por eso, digamos que hemos pasado tantos meses siendo una relación, pues como que la gente nos miraba y nos hubiera dicho, oye, pero esto no es una relación. Pero era porque íbamos poco a poco, no salía a hacer esto, pues no lo hacíamos. No le salía a ella a hacer esto, no lo hacía. Y a mí igual. Entonces, hasta que llegó un momento que sentíamos que iba creciendo poco a poco e incluso lo hablábamos. Decíamos, oye, menos mal que no forzamos las cosas. Menos mal, porque en vez de en nuestra relación no hemos ido haciendo cosas pensando, no, esto es lo que se supone que tenemos que hacer. No, jamás. Y yo creo que ha sido una de las claves más importantes y más claras que veo, porque incluso en la relación, desde hace mucho tiempo, éramos conscientes de que no forzábamos nada. Y los dos lo hemos hablado y estábamos muy bien con ello. Entonces yo estoy seguro de que Fir, y me lo ha demostrado, estoy seguro de que Fir, por ejemplo, si queremos hacer algo, sé que no lo hace por forzar. Porque cuando no lo quería hacer, no lo hizo. Claro, el problema es que al principio de la relación, pues yo, por ejemplo, objetivamente me veo y era más frío. No me expresaba, no contaba mis cosas. Es malo, es bueno, no lo sé. Pero por lo menos para mi relación con Fir me ha servido. Entonces, por eso decimos, a lo mejor esta es una relación y lo que dice Fir, como no tienes paciencia, pues ya está, empiezas a crear inseguridades. No me quiere, esto no va a ningún lado, esto no evoluciona, no avanza. Pero yo nunca he pensado que no me quisiera porque, al fin y al cabo, yo también estaba en la misma línea y yo tampoco me abría a él. Es decir, no le contaba nada personal ni nada privado porque éramos muy amigos, por supuesto. Pero una cosa es tener confianza de amigos y otra muy diferente era la confianza ya de una relación. Entonces yo, como había cambiado del paso de amistad a relación, me estaba costando adaptarme un poco y él también. Yo también habría dicho, no es un novio que sea atento conmigo como los demás, si me comparase con otras parejas. Diría, mira a este chico, cómo trata a su chica, no sé qué. Para nada, porque sabía que nuestra casa era un caso diferente. Y de hecho, cada relación es un caso diferente. No tienes que compararte con ninguna relación, jamás. No te tienes que comparar con nadie. A lo mejor puedes aprender de uno, inspirarte de otro y luego aprender la lección de que ha vivido el otro. Pero compararte para seguir el mismo camino, eso yo creo que nunca funciona. No va a funcionar porque es como la vida misma. Si tú comparas tu vida con la de otra persona, dices, bueno, a Sky le vale muy bien porque ha hecho estos pasos y tú los sigues y fracasas, te vas a dar cuenta de que tu vida está vacía porque no puedes seguir las mismas pautas que otra persona. Porque todo depende de muchos factores. Cada persona tiene sus circunstancias, su intelecto, su vida, su todo, sus antecedentes, su experiencia. Tú no puedes pensar que porque a esa persona le haya ido bien, a ti también te tiene que ir bien. O porque a esa persona le haya ido mal, a ti también te va a ir mal. No. Cada persona es un mundo y cuando digo que cada persona es un mundo, lo digo de verdad. Creo que es el mayor error que puede cometer alguien. Es compararse. A pesar de que os hayamos contado nuestra experiencia y la clave del éxito de nuestra relación, a lo mejor tú estás en una relación tóxica y tu novio o tu novia le da igual lo que hagas y no te engañes. Hay cosas que tienes que ver. Nosotros teníamos paciencia pero a la vez veíamos que había una predisposición en el fondo por parte de cada persona, obviamente. Entonces cada caso es diferente y sí, pensamos que esas claves han sido las claves del éxito principales de nuestra relación. Ha habido una base. Porque cuando hay una base sólida, tú te aferras a esa base y sabes que lo bueno está por llegar. Pero si no tenéis esa base, no os aferréis a una persona con la que no veáis un futuro. Yo con él veía un futuro. Si no lo hubiera, no me habría molestado ni en esperar, ni en tener paciencia, ni en aguantar cosas, ni en callarme a otras cosas. Porque diría, esto no merece la pena, pero merecía la pena. Merecía la pena esperar porque hay cosas que no pueden venir de golpe. Y un matrimonio es el mejor ejemplo. No puede venir de golpe si tú no estás preparado, no estás predispuesto a luchar por esa persona y que sea recíproco. Porque no es solo luchar por un bando, es decir, tienes que luchar por los dos. Tiene que ser bilateral. Exacto. Takes two to tango en inglés. Que hace falta dos personas para bailar tango. Entonces es eso, ¿no? Hay que tener predisposición los dos y que sea bilateral y creemos que si hay eso, pues la relación florece. Otra cosa que ha hecho que nuestra relación vaya bien es la confianza al 100%. ¿Qué quiero decir con al 100%? Quiero decir que yo, si llego a saber que estoy con una persona que cada vez que me dé la espalda y no esté mirando, va a estar haciendo algo, hablando con alguien o traicionándome, yo no habría molestado ni en estar con esa persona. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve estar con alguien que solamente esté asegurado cuando yo esté con él? ¿O que solamente confíe en él cuando esté conmigo? No, no es así como funcionan las cosas. Ya ha viajado por todo el mundo sin mí, ha ido a Asia, ha ido a todo el mundo, masha'Allah. Y yo no viajaba con él, pero sentía una seguridad increíble porque me transmitía esa confianza. Y viceversa, no era como, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará hablando? ¿Con quién estará viviéndose ahora mismo? Yo sé cómo actúa cuando yo no estoy con él. Y lo mismo le pasaba a él. Y luego también había mucha comunicación, incluso en esa época, la comunicación. Es claro. Quizá no había esa cercanía de pareja que se supone que tiene que haber, pero había mucha comunicación y eso contrarrestaba el hecho de que cada uno esté haciendo su vida en paralelo. Al final estas cosas que os contamos solo son un pequeño resumen, pero lo que cuenta es el sacrificio. Porque muchas veces nos pensamos que la vida es como una película que dure dos horas y treinta minutos, ¿no? El chico se enamora, la chica se enamora, quedan la primera cita, tres citas, cuatro citas, se casan y todo es perfecto. Nada es así. Nada es así porque requiere que des tiempo, que sacrifiques cosas, que quites de tu parte, que des de tu parte, que uno tire y el otro afloje. Es un esfuerzo constante. ¿Por qué? Porque cuando te esfuerzas por la otra persona no das por sentado que la tienes en ti. Y en realidad tú no la tienes. Una de las reflexiones que siempre he querido comentar con vosotros, que bueno, ahora que está ahí, la va a escuchar por primera vez, es que un día hablando con una de mis mejores amigas, al principio pues claro, mi relación con él fue, como os he dicho, frustrante, en el sentido de, pero estará interesado en mí porque no había mucha relación. ¿Cómo será si de repente me deja o le pierdo? Y me dijo, perderle, ¿por qué? Si no te pertenece. Y dije, ¿cómo que no te pertenece? Se supone que somos una relación y que estamos juntos y tal. Y me dijo, no, a ver, te explico. Es que ni siquiera tu vida te pertenece. ¿Por qué? Porque es que te la ha dado Allah. Y me quedé como, ¡paf! Dije, ya, es verdad, pero estamos juntos y tal. Yo insistiendo, y ella, que no, que Allah te ha dado tu vida y Allah ha cogido a esta persona y la ha puesto en tu camino. Si Allah decide que ya está, que quiere quitártela, tú quién eres para enfadarte. How dare you? ¿Cómo puedes reaccionar negativo ante el hecho de que Allah quite a alguien de tu camino? ¿Cómo puedes atreverte a cuestionar una decisión divina, que es de Dios? Es decir, él le pertenece a Dios, pero no le pertenece a mí. Y mi vida le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Dios me ha prestado a mi marido. Me lo ha prestado temporalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él decida que me lo va a quitar, yo aceptaré esa decisión. Y cuando Allah decida que me va a quitar de su vida, él respetará esa decisión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no damos por centrado que nos tenemos porque pertenecemos a Dios, no el uno al otro. No está bajo nuestro control. No lo está, pero si llega el momento en el que dejemos de ser el uno para el otro, lo aceptaremos y no será un big deal. Porque al fin y al cabo, todo está decidido, todo está premeditado, todo está escrito en el estilo y Allah es el mejor planeador. Pues yo te voy a secuestrar. Yo no voy a aceptar estar sin ti. Han secuestrado. Con eso aprendí que las personas no nos pertenecen y que al fin y al cabo, todos pertenecemos a nuestro creador. Si eres creyente y estás viendo esto, lo entenderás. Si no eres creyente, al menos intenta ponerte en nuestro lugar y decir, bueno, entonces, lo que pasa es eso, que tenemos esta filosofía de vida, de que hay cosas que no están en nuestro control. Por eso, alhamdulillah, por cada paso, por cada decisión que Allah toma por nosotros y que estamos en las mejores manos, que son las manos de Allahi. Por eso, a veces, no hay que enfadarse por cosas que nos pasen porque no están en nuestras manos directamente. Así que, queridos, esperemos que os haya gustado este vídeo en Adana, con unas vistas increíbles de la mezquita. Y nos vemos en el siguiente vídeo de mañana. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a Subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!